Que hola masters, como estan? Que gusto saludarlos el dia de hoy porque, digo, siempre me da mucho gusto, pero en especial esta porque es nuestra ultima semana del 2019 muchachos trabajando aqui en Servicio Luna porque pues nos vamos de vacaciones asi que la idea de esta semana es el dia 21, el dia sábado pues entregar todo para podernos ir tranquilamente tenemos un poquito de trabajo, tenemos el baño del Centra que en el video pasado les mostre como quedo pintado ya esta hay que asentarlo, pulirlo, abrillantarlo, armal ya para que se vaya tenemos un Prius con arreglo de puertas, fascia delantera, salpicadera un Mazda que le aventaron un removedor amigos en las puertas, en el costado tambien le vamos a arreglar su fascia por algunos tallones algunos detalles, el costado del otro lado y le vamos a hacer una estetica de 4 pasos para que quede super super chulo tenemos una fascia de tira que es simplemente pintura se descarapelo, le dieron un llegue y ya había sido repintada en algún momento entonces como que se le descarapelo entonces vamos a pintarla tenemos una Siena 2018, un color café muy muy bonito igual arreglo de fascias y estamos viendo si nos dejan una CRB esta semana ya veremos quédate para ver si no la dejan para arreglo de fascias, salpicadera tiene un guamazo ahí medio sabroso que le pegaron jugando un camion entonces eso es lo que tenemos de hecho yo ya no voy a recibir mas coches porque si no, no nos vamos a ir nos ha pasado otros años y ha sido bien triste porque pues digo los muchachos tienen sus vacaciones pero pues yo me quedo y entre otras personas y todo y yo no me voy así que no quiero que pase eso vamos a apurarnos para que a ver si el día viernes el día sábado perdón esperando irnos ese sábado vale así que les mando un fuerte abrazo suscríbanse ahí denle like o suscribirse no se donde esta esa madre pero denle suscribir denle like regálenos un comentario un saludo ya saben que a todos les contesto y pues quédense muchachos para ver que tal nos va bueno masters pues les voy mostrando un poquito este es el Prius donde el golpe pues mas fuerte era en esta parte de la puerta y también vamos a pintar lo que es la fascia detallitos como podemos ver aquí en la parte de la guía donde digamos que se hace el enlace de la salpicadera y de la fascia ahí y también en la parte de la puerta trasera también tenía un golpe en esta parte como pueden ver todo esto se va a sentar solamente va a llevar transparente en esa parte y se le va a hacer un rezanito en la parte de la fascia trasera nada mas esto esto es esto es la parte del Prius ya bastante bastante avanzado el sábado se empezó ya es lunes un poquito por la tarde entonces ahí la llevamos bastante bien esta es la parte del tida de la fascia la cual pues es esta parte le vamos a arreglar la guía para que esto levante y se le va a pintar completa la fascia tenemos aquí un Mazda justamente aquí se ve el cambio de tono este se lo repararon bastante bastante mal lo vamos a reparar nosotros este costadito y la parte de este lado que es lo más grave ya que le aventaron pues removedor muchachos como podemos ver prácticamente en las dos puertas en el costado trasero en la parte del marco también de las de las puertas y le vamos a arreglar también su fascia delantera que pues ya la verdad está bastante fea ya está repintada pero pues mal toda la parte de aquí está fea toda la parte de abajo está pues tallada ya ven que son muy chaparritos estos coches y se le va a hacer una estética general de cuatro pasos pues para que salga chulo 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 este bonito Mazda 3 acá tenemos una Siena pues muy reciente modelo 2019 y le vamos a reparar y pintar sus fascias de este lado vean la fascia trasera y la fascia delantera también trae un tallón pues hay bastante feyón así que le vamos a pintar sus dos fascias muchachos ahí está su tallón que se lo dieron ayer así que hoy nos visitó aquí en servicio luna y el centra baño de pintura ya llevamos todo esto de la pulida y abrillantada ahí va quedando va agarrando buen buen brillo y pues ya este ahí va bastante bien bastante avanzado y más tarde nos van a traer una CRB esa ya se las voy a mostrar para que vayan viendo como va quedando todo así que ahí la llevamos muchachos con este esta semana última del año para nosotros muchachos y bueno muchachos pues ya todo por hoy lunes ya dejamos prácticamente preparado el Prius ya quedó enmascarado ya casi 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 todo ya listísimo para su pintura muchachos ya mañana pues es la la idea pintarlo primero este pequeño ya mañana terminamos de enmascarar ya para que se pinte la fase del tida ya le arreglamos su guía y pues ya quedó prácticamente preparada igual ya para su pintura el día de mañana mañana quedan pintados estos dos el Prius y este este que tenemos por acá bueno ya clavamos acá el Mazda ya para mañana empezar a trabajarlo ya quedaron la igualación prácticamente de todos los carros ya tenemos la igualación los colores ya listísimos para su pintura ahí va quedando el centra muchachos ya prácticamente hoy hoy se pulió se abrillantó también 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 se abrillantó entonces ya prácticamente ya está casi 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 listo aunque como les menciono en otros videos pues lo más de hueva es el armado la limpieza todo ese rollo que son ya como pequeñas cosas pero la verdad es lo más más de hueva por así decirlo pero pues ya ahí va quedando el bonito centra mañana no le vamos a hacer nada vamos a dejarlo así para yo creo que el miércoles ya encerarlo y pues que vaya quedando chulo ahí está también mañana le empezamos a dar a la siena ya también igualamos el tono mañana en chinga van a ver en menos de lo que canta un gallo muchachos ya están preparadas nos llegó este bonito seat que le vamos a pintar la parte de los spoilers que trae negro que le adaptaron se los vamos a pintar en blanco perlado le vamos a pintar este spoiler en rojo le vamos a pintar sus rines trae ya despostilladas estos se los pintaron eran totalmente de color aluminio se los pintaron en la parte negra pero pues que creen que ya están miren no los prepararon bien entonces pues ya están descarapelando así porque si un problema aquí en la puerta entonces vamos a pintar completa qué mal le vamos a hacer un rezanito a la parte de acá atrás de la fascia unas pequeñas despostilladas vamos a hacer un rezane un espumito cabe destacar que este león viene del estado de guerrero muchachos no me acuerdo exactamente de dónde pero viene de guerrero se aventó el buen Rafael que le mandamos un saludo ya suscriptor amigo a partir de ahora ya mucho tiempo siendo suscriptor siguiendo nuestros videos pues nos trajo su león y pues ya verán que no fue en vano sus cuatro horas de camino para llegar acá seguramente se va a ir feliz y tenemos esta CRB que no sé si se acuerdan que hace poco tiempo le pintamos creo que fue la fascia y creo que fue la misma salpicadera no me acuerdo pero pues bueno le dieron un madrazo un camión y pues vean lo que hizo entonces pues lo fueron a evaluar y pues ya se animaron a traerlo aquí con nosotros ya son clientes de muchos años el buen don César así que pues le vamos a arreglar salpicadera fascia vamos a pintar su cantonerita le vamos a poner todas sus grapitas sus guías todo arreglado muchachos nada cambiado todo arregladito y pintura a estas dos partes que se cuadre el bastidor se metió un poquito hay que jalarlo y pues ya eso es lo que tenemos ya hoy lunes por la tarde muchachos así que nos vemos mañana vámonos y bueno masters pues ya llegó el día martes mediodía y ya le estamos dando fuego al Prius ya se le está aplicando su fondo de color obviamente en las partes que tenía dañado ejemplo pues las puertas recordar que aquí en esta parte era el gran daño de la puerta ya no se los tomé al principio porque pues yo no vine el sábado pero pues si traía un buen trancazo voy a ver si por ahí tengo alguna fotito para ponérselas para que lo vean esta parte y pues el rezanito de acá así que ya le aplicamos su fondo para ahorita ya aplicarle su base color ya color original para después de aplicarle su transparente y pues que nos quede chido lo que va amigos este Prius 2017 listo muchachos pues ya le aplicamos su primera mano de transparente después de haberle aplicado su pintura base color y ahora si ya le aplicamos su primera mano de transparente muchachos ahí va agarrando buen brillo falta nuestra segunda manita así que ahí va quedando el Prius martes una de la tarde muchachos lograremos terminar todo ya lo veremos pero pues ahí va quedando muchachos perfectamente el Prius y de este lado pues ya se le está aplicando su primera mano de transparente ya ahorita ya falta la segunda pero ya quedó también en su totalidad la fascia del TIDA ahí está listísimo muchachos así que ahí está el TIDA acá está el Prius ya también pintadito y ahorita vamos a empezar a darle al Mazda y ya estamos preparando la Siena ya terminando de enmascarar para ahorita ya darle fuego ya también vamos a empezar a darle al Mazda es la idea del día de hoy ya de este lado ya terminando de su preparación muchachos para su pintura vale así que ahí la llevamos este martesito y de este lado ya empezamos con la reparación de la CRB muchachos un buen trancaso en la parte de la salpicadera de la fascia se desprendió la parte del spoiler la cantonera todo un desastre muchachos así que vamos a empezar a trabajar esta bonita CRB ya les iré mostrando ya dejamos pintadito el TIDA ya tenemos con un buen avance el centro del baño de pintura ya dejamos pintado el Prius ahorita vamos a dejar pintada la Siena ahí la llevamos muchachos martes martes aún nos queda pero ahí la llevamos ahorita los veo y regresando a la Siena muchachos ya le estamos dando fuego ya se le aplicó un fondito de color un poquito más claro que el que lleva y ahorita ya le aplicamos aquí su base color todo lo demás solamente lo asentamos todo lo que se ve que no está vaya que no le aplicamos color está asentado porque es un color original es una camioneta realmente nueva y pues solamente va a llevar el transparente ahí general igual en la parte de atrás les voy a mostrar ya se le aplicó su pintura igual en las partes donde tenía pues los daños igual de esta parte tenía ahí daño y todo lo demás como podemos ver solamente se asienta a modo de que el transparente se adhiera a la superficie vale ya también ahorita en lo que estamos haciendo esto ya hicimos nuestra mezcla de transparente lo que les comento en otros videos es que lo dejamos más o menos trabajar unos 10-15 minutos el transparente para ya después ya aplicarlo hay un error grave que mucha gente comete que hace el transparente y luego luego lo aplica hay que dejarlo trabajar vale hay que dejarlo que se adhieran los químicos tanto el transparente con el catalizador con el reductor que trabajen y de verdad van a obtener mayores resultados vale así que ahí la llevamos con la siena muchachos y listo muchachos pues ya le aplicamos su transparente a la siena y pues ya ahora sí que hay que dejarlo secar para ya después ya se la saben muchachos a sentar pulir a brillantar dejar todo bien chulo pero por el momento pues ya quedó ya quedó bien bonito vean como no hay diferencia en el color todo esto aquí no le aplicamos color simplemente se asentó y se le aplicó el transparente obviamente tu transparente tiene que ser de la más alta calidad o de muy buena calidad nosotros usamos todo toda nuestra gama de transparentes es media alta hay clientes que nos piden gamas altas pero pues se le va bastante el precio normalmente usamos gama media alta entonces el transparente irá envejeciendo igual que que la camioneta vaya por así decirlo si tú asientas y aplicas un transparente chafita pues obviamente se te va a opacar súper rápido así que si son clientes de otros talleres o tienen un taller pues sigan estas recomendaciones pregunten pues para que después no sean de topes en la cabeza esto es justamente pues para que el calor el color perdón no 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 varíe no cambie de tonalidad entonces pues tú mantienes la originalidad más en fascias muchachos porque no se han dado cuenta vean sus coches regularmente la fascia cambia un poquito con la demás carrocería en tonalidad el color esto porque es porque es plástico todo lo demás es lámina entonces cambia un poquito si nosotros le aplicamos aquí color puede que cambie todavía un poco más vale entonces nosotros normalmente manchamos hacemos esfumes de más a menos vamos perdiendo y ya después aplicamos puro transparente y este es el resultado vale muchachos así que sigamos dándole ah y ya llevamos avance de la jondita que les mostraba hace unos momentos pues ya muchachos miren tarán ya quedó su hoja la teoría bueno no quedó al 100 pero ya le sacamos el golpe ya ahora es momento ya de reguiletear irleando figura aquí las partes de las líneas ya empezamos a trabajar la parte de la base de acá de lo que es la salpicadera el bastidor está un poquito metido ya eso ya lo empezamos a trabajar y pues ya muchachos ahí la llevamos vale ahí la llevamos y ya nos querían dejar otro coche pero tuvimos que decir que no porque si no no nos vamos a ir de vacaciones así que pues no 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 hay que apurarnos a entregar estos bebés para la siguiente semana estar en la vacación muchachos vámonos y bueno masters pues ya miércoles por la mañana y ya le estamos dando fuego los avances del Mazda ya le empezamos a trabajar su costadito izquierdo que está bastante feo ahí está la siena ya con la pintura del día de ayer y ya de este lado igual este costadito ya empezamos a trabajar lo que es el estribo para ya más tarde vamos a empezar a sentar todo esto de lo del removedor para irlo preparando muchachos y la fascia delantera que también está bastante bastante fea de la parte de abajo ya también ya le aplicamos su figurita de vidrio ya para más tarde ir asentando todo vale allá está el Prius ya pintadito ya para tal vez mañana yo creo ya empezar a sentarlo a pulir acá está el tira de la fascia ya asentándose para su pulido y abrillantado y acá está la Honda la CR-V pues ya bastante bastante avanzada muchachos ya haciéndole la línea para que todo quede perfecto pues ya ya quedó cuadradito ya nada más es cosa de ir preparando ir detallando pero pues digamos que lo más más difícil pues ya ya está muchachos ahí va la hondita acá está el tira y también acá ya le está dando el My Luigi al Seat ya a lo de la puerta ya lo está pues lijando ya para en un ratito llevarlo a igualar porque esta parte se ve blanco pero es aperlado muchachos entonces vamos a pintar esa puerta hay que ir a igualar lo de los rines y acá abajito también ya se le está detallando la parte de la fascia así que pues ahí la llevamos muchachos vamos a ver qué tanto le avanzamos hoy miércoles por la mañana y bueno muchachos pues ya por la tarde de miércoles ya se entregó el tira uno menos muchachos digo fue la fascia pero ya lo entregamos y ahorita ya estamos terminando de enmascarar el Mazda ya preparadito muchachos ya para su pintura ahí la llevamos ya miren dos puertas estribo costado completo del lado derecho muchachos la fascia delantera también ya preparadita y del otro lado es solamente el costado trasero que decidimos pues pintarlo todo todo el marco pues justamente para que le quede bonito a nuestro amigo no haya diferencia porque este ya ya había sido repintado entonces si nosotros lo perdíamos aquí se iba a notar el cambio así que vamos a pintar completo el costadito la misión de hoy ya es un poquito tarde ya son las 5 y media 5.40 pero lo vamos a dejar pintado porque se nos viene la noche muchachos vamos a ver si le alcanzamos a si alcanzamos a terminar todo ustedes que creen y de este lado vean la jondita la CRB ya perfecta muchachos ya le estamos aplicando su primera mano de fondo ahorita ya va sus sus manos de base color para ya después aplicarle su transparente pero vean ya como si nada hubiera pasado muchachos ya bien cuadradito ya su línea perfecta ya aplicando la base salpicadera y fascia completa muchachos pues para que nos quede chido no así que ahí la llevamos con estos dos y ahí el SEAT ya lo dejamos preparadito del otro lado les voy a mostrar ya lo dejamos preparado de la puerta no se alcanza a ver pero pues ya ahí está preparado muchachos ya le sacamos el golpecito y la parte de atrás que es algo muy pequeño este nos va a quitar bastante tiempo con lo de los rines pero bueno y ya mañana la siena pues hay que asentarla pulirla brillantarla ya para que se vaya así que ahí la llevamos poco a poco con estos vale muchachos y bien muchachos pues ya las ocho de la noche y le seguimos dando aquí en servicio luna ya le estamos dando fuego además muchachos ya aplicándole últimas manos de color para ya ahorita irnos de lleno con el transparente va que va más terro pues ahí va ahí va ahí va quedando esto es lo que les comentaba por ejemplo aquí el marco si se dan cuenta no llevo color simplemente se asentó para que agarre el transparente y nuestro color pues obviamente si lo llevo en gran parte de las puertas por lo mismo de que le aventaron un removedor y si ya se veía bastante mal así que pues ahí está muchachos ya ahorita dejando que se aquí un poquito para ya ir agarrando aplicando el transparente si me escuchan así es porque estoy bien pinche enfermo pero eso no nos impide muchachos de estar aquí dándole fuego ya de este lado igual también la parte del costadito no queda muchachos ahí le llevamos y listo masters pues ya juevesito por la tarde y pues así quedó el Mazda el día de ayer que pintamos pues ya pasadita las 8 de la noche pero se quedó pintado y ese era el objetivo muchachos así que ya este lo vamos a dejar descansar el día de hoy que es ya jueves les digo por la tarde vamos a dejarlos descansar para mañana viernes pues darle fuego ya general y pues llevamos ya bastante adelantado muchachos ahí está el Prius ya quedó terminado vean que bonito brillo agarró le dimos una pulidita también al costado pues para que se encendiera vaya para que se viera bien porque ya ven que este no lo pintamos así que le dimos una pasadita para que pues se viera parejito porque la verdad si desmerecía le faltó la verdad la estética para que quedara de 10 pero pues no la quisieron muchachos así que pues ya al menos nosotros nuestras partes las puertas la salpicadera la fascia y el rezanito de la fascia trasera pues ya quedaron vean que chulo quedó pero vean vean el cofre como se ve bien opaco entonces ahí pues ya con una pulida una brillantada pues quedaría bastante bien pero pues ya les digo ya no nos lo aceptaron va pero pues ya de nuestra parte pues ahí quedó muchachos como lo ven si les late bonito color eh y pues quedó bastante bastante chulo quedó muy bonito ahí está y de este lado la CRB del trancazote pues ahí la llevamos muchachos ya a punto de pulir y abrillantar ya la sentamos y armamos ya está todo perfecto simplemente ya para el pulido y abrillantado así que pues ahí va quedando esta bonita CRB y la siena pues ya también ya quedó a la que le pintamos sus fascias y ahí están ya puliditas abrillantadas ya la camioneta bien lavadita ya listísima para su entrega así que ya en un ratito vienen por ella ahí está está bonita esta troquita eh y el color está chulo está está padre me gusta es raro no un color café pero este café perlado está está bastante bastante chingón así que pues ya quedaron ahí sus dos fascias ya pintaditas y ahorita estamos trabajando en el SEAT ya pues enmascarando todo para que pues todo nos quede de 10 ya se le va a pintar la puerta de este lado y la vamos a aplicar transparente completo para tapar estas letras y que queden debajo del transparente y de este lado ya adelante ya se está enmascarando la parte del spoiler para pintar estas van a ir de blanco esta de rojo y esta de negro va así que a ver que tal nos queda yo también yo creo mañana a darle fuego a los rines que hay que pintar la que va pues ahí la llevamos jueves por la tarde muchachos ahorita los veo y listo muchachos ya viernecito por la mañana y ya quedó lista la CRB del guamazo que traía de esta parte pues ya quedó ahí pintadito ya pulidito brillantado ya listo para su entrega aquí no pasó nada muchachos ahí quedó ya esta bonita CRB sin broncas muchachos ya sin problema de el guamazo ya quedó perfectamente ya bien pulidito brillantado una basurita hay que quitarla así que ahí está uno más muchachos la CRB acá está el centrita muchachos del baño de pintura ya se va hoy y ahorita ya nada más se le está aplicando su capa de cera ya lo habíamos pulido abrillantado hecho una limpieza y ahorita ya se está aplicando su cera muchachos va que va ya digamos que el cuarto paso de nuestra estética ya aplicándole su cera a todo el coche recuerden que esta se la hacemos a mano y es prácticamente la cera que va a proteger pues todo el trabajo que hicimos muchachos va que va así que ya quedando ya se los muestro en un ratito ya que quede acá el león ya le pintamos ya le hicimos su rezanito en la parte de abajo la parte blanca ya esa parte negrita ya más tarde se le va a pintar también ya se pintó la puerta de este lado ya quedó tenía el guamazo acá todo lo demás fue transparente ya hasta la calcomanía quedó debajo del transparente más chingón más profesional así que ahí está ay de la parte de adelante claro amigos ya le pintamos las los spoilers de color blanco perlado la parte de aquí en rojo y esta parte va a ser en negro vale esta todavía no la pintamos ya más tarde la pintaremos y también más tardecito ya vamos a desmontar los rines para darle su pintura también este ya lo vamos a empezar a sentar para pulir y abrillantar general vale viernes por la mañana muchachos nos dará tiempo de entregar para mañana nadie lo sabe así que quédense y descubran y acá nos llegó un fiestita muchachos de Zumpango de un amigo suscriptor que ya pues ya tenía su cita así que le vamos a hacer su fascia realmente no tiene nada está súper bien simplemente acá le dio un guamacito con un poste así que se va a pintar ya saben color y todo lo demás transparente y le vamos a hacer una estética general es un fiesta 2019 pero pues él quiere que quede más pro va que va amigos así que pues ahí la llevamos ya viernes por la mañana listo masters pues ya está preparadísimo el fiesta para su pintura simplemente fue este detallito pero lo que les platico siempre prácticamente toda la fascia lleva puro transparente pero esto es para que se mantenga no hagamos un resane feo que después se le marque así que es por completo la fascia así que ya nada más estamos esperando el color para que quede al tirazo y ya quedó listo nuestro centra modelo 2013 muchachos ya quedó ya con su cera protectora ya quedó armor oleado ya listísimo para su entrega y vean que tal muchachos topen el brillo que nos aventamos hasta la pelusa se ve miren quedó super 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 bonito muchachos ya listísimo para entregar ya en un ratito vienen por él así que pues ahí quedó nuestro centra modelo 2013 recorrida general que como les mostraba en un video pasado pues realmente no tenía gran cosa pero pues lo querían como nuevo así que pues ahí quedó el centrita muchachos listísimo ya para entregar vale masters dejen en sus comentarios que tal que les pareció difícil siempre pintar un auto negro pero si lo haces con la dedicación que le ponemos aquí en servicio luna con los materiales y mano de obra adecuados pues este es el resultado masters chulada de chamba ahí está tiempo de trabajo aprox dos semanas vale masters vamonos y listo masters pues ya quedó pintadito el fiesta blanco si recuerdan pues simplemente era un detallito en esta parte fue solamente donde llevo color todo lo demás es transparente vale ya saben que en fascias pues siempre cambia un poquito el tono aunque nosotros pues simplemente aplicamos transparente el color solamente se aplicó en ese detallito pero siempre cambia un poquito vale así que ya quedó pintadita para mañana asentar y hacerle su estética de cuatro pasos a este pequeño y pues del Mazda ya igual ya estamos asentando pues nuestras piezas ya para empezar a pulir a brillantar a encerar ya ven que a esta también se le van a hacer su estética de cuatro pasos entonces ya ya también ya estamos en la asentada ya de las fascias de la fascia delantera perdón de las puertas de los costados ya para darle fuego a todo vale muchachos y de este lado pues ya estamos terminando de preparar los rines del león ahí va quedando va a ir en dos tonos solamente pudimos quitar un rin porque están súper fuertes estas cosas están como barridas así que nosotros mejor no nos metimos en broncas y pues ya vamos a tener que pintar aquí con los rines puestos pero miren todo se enmascara perfectamente por detrás para que todo quede bonito en su lugar así que va a ir en dos tonos realmente son detallitos los detalles son los que están marcados en color así como cafecito todo lo demás no tiene tanta bronca eso realmente si se pinta pero no tiene detalle vale entonces tal cual lleva su pintura su color y su transparente vale muchachos así que ya ahí la llevamos ya viernes por la tarde con este bonito seat y bueno masters pues ya sabadito por la tarde ya ya quedó terminado el bonito fiesta blanco ya con el proceso de los cuatro pasos descontaminamos pulimos abrillantamos y enceramos además de pintar su fascia trasera que como veían en el video pues era un detallito aunque todo lo demás pues fue transparente y ahí está ya quedó bastante bien aquí no pasó nada podrá seguir presumiendo nuestro buen amigo que trae carro nuevo porque es 2019 este pequeño así que pues sin bronca muchachos podrá seguir rodando sin bronca vale el pequeño seat lo entregaremos este lunes no cumplimos el objetivo de irnos hoy sábado así que se irá el lunes nos faltan cosillas vamos a ver que tanto le podemos avanzar hoy pero pues será el lunes vale ya les iré mostrando lo que falta y en este lado tenemos el bonito Mazda ya terminando de lavarlo para encerar se le hizo una estética general de cuatro pasos ya saben y pues ahí va quedando ya poco a poco este pequeño este si se va hoy así como el fiesta así que pues ya lo estamos terminando detallando para que se vaya chulo un poquito más tarde vale muchachos y la llevamos listo muchachos pues ya quedó listo el Mazda 3 ya quedó con su pintura del costado trasero de las dos puertas estribo y recuerden que le hicimos su estética general de cuatro pasos así que pues quedó bastante bastante bien quedó bonito se revivió el color porque estaba bastante mal también le pintamos este costado ya ven que lo pintamos completo y pues realmente pues revivió todo la verdad se ve bastante bien muchachos ya le decía falta una buena manita de gato aunque esta no fue de gato fue como de tigre porque así le hacía bastante bastante falta también le pintamos su fascia delantera quedó bastante bien de hecho yo creo que este si en seis meses nos lo vuelven a traer a hacerle otra vez su estética va a levantar mucho más porque yo creo que nunca no conocía la acera este coche estoy segurísimo así que pues ya quedó bastante bastante bonito muchachos ya listísimo para entregar ya en un ratito vienen por él y casi casi logramos el objetivo de irnos el sábado pero no se logró muchachos porque estamos allá batallando con los ruines ya que no se pudieron quitar entonces es un pedo este el enmascarado y demás ya pintamos ayer las partes grises para ahorita ya pintar la parte negra pero es un pedo porque para acomodarse pues si está resultando ser un poquito complicado pero pues no imposible muchachos vale así que este se va a ir el lunes tenemos que venir el lunes a terminar pero pues ya ahí la llevamos ya sabadito cuatro de la tarde a ver a que hora nos vamos hoy hay que dejar pintados esos pequeños ruines vámonos y bueno masters pues ya le estamos dando fuego a los ruines del SEAT del león ya se le está aplicando el color negro todo ya quedó enmascarado y ahorita lo que vamos a hacer después de haberle aplicado nuestro negro super intenso va a ser quitar pues los masquincitos que utilizamos para empapelar toda la parte gris para poderle ya aplicar parejo su transparente vale recuerden que batallamos en quitarlos así batallamos por la empapelada pero ya ya quedó ahí van quedando este fue lo único que si pudimos desmontar y me voy a acercar para que vean donde están los masquincitos todo esto es masquincito todo esto ya ahorita lo vamos a quitar con mucho cuidado para aplicarle ya su transparente de alta temperatura para que nos queden ya bien bien chingones va que va amigos sábado ya son casi las 6 de la tarde y aquí le andamos dando fuego ya el my luigi los vamos a dejar pintaditos para el día lunes pues ya pues llegar y ya hacerle su estética general asentar las piezas que pintamos nos falta pintar unos unas cosillas en negro pero vean el taller ya quedó vacío muchachos casi y logramos el objetivo que era dejar pues esto totalmente vacío el día de hoy sábado pero no se pudo nos queda este bebé ahí la llevamos pero pues ya tendremos que venir el lunes entregar esto y podernos ir de vacaciones va que va muchachos ahorita les muestro ya cuando le aplicamos el transparente para que vean que tal queda listo masters pues ya pasaditas las 6 de la tarde y ya le estamos aplicando su transparente a los rines vean ya quedó en negro y aluminio ya le quitamos el masking y ahorita si ya lleva su transparente el cual pues nos va a proteger la pintura él los quiso pintar porque se le estaba cayendo literalmente la pintura negra que es la pintura digamos que le pusieron porque estos originalmente eran color aluminio y le pintaron las partes en negra y tal cual se le estaba descarapelando todo así que ya lo que estamos haciendo nosotros pues fue repintarlos para que quedaran súper bien y ya con un transparente para alta temperatura con una preparación pues adecuada justamente pues para que no le pase eso así que ya ahorita ya estamos ya aplicando su transparente ahí va quedando coffee hazte para allá pinche coffee pero pues ya ahí va quedando muchachos ya ahorita ya va su transparente va que va ahí le llevamos y bueno masters pues ya lunes 23 y aquí está el my luigi terminando el seat ya se le pintaron ahorita las partes de acá abajo en negro vean el resultado de los rines ya pintaditos la verdad quedaron bastante bastante bien se ven bastante bonitos y pues ya ahorita ya se le está haciendo todo el servicio de estética ya se contaminó ya se pulió ahorita en que vamos en la brillantada ya estamos brillantando la parte de adelante ya quedó lo negrito lo rojo y lo aperlado el blanco aperlado la verdad se ve bastante bastante chulo ahorita en un ratito se los muestro ya terminado muchachos va que va así que pues ahí la llevamos lunesito por la tarde y listo masters pues ya quedó terminado el seat ya nada más la estamos terminando de asentar la puerta para pulirla pero prácticamente pues ya quedó todo terminado este fue el resultado de las partes pues delantera vaya lo que le hicimos estas partes las pintamos en blanco perlado venían en negro esta parte venía en gris se fue en rojo y esta parte venía en negro pero ya muy pobre así que ya nosotros lo pintamos y ya se ve bastante bastante bien los rines en dos tonos quedaron bastante bonitos ya en color gris y en color negro muchachos y ahora pues ahora sí que los calipers en color rojo ya hacen juego con la parte delantera así que pues este fue el resultado muchachos quedó bastante bastante chulo el carro vean que belleza y en un ratito ya lo vamos a entregar y se le hizo su estética de cuatro pasos ya saben descontaminado pulido brillo y cera que más le hicimos a la parte trasera traía un detallito se le hizo un rezanito y se le pintó la parte de abajo en color negro así que pues ya quedó listísimo muchachos ya la parte de acá donde tenía pues gran parte el problema y ahorita ya estamos terminando de asentar para darle otra abrillantada otra pulida pero pues ya ahí quedó listo muchachos el último carro del año aquí en servicio luna quedó chulo se ve chulo si les late miren hasta la franelita hace acá hace juego pero pues ahí quedó muchachos espero que les haya gustado este último carrito creo que con este ya cerramos el año cerramos con broche de oro ya el taller prácticamente vacío muchachos ya listo ya para el próximo año a seguirle dando pero por el momento pues ahí quedó vale muchachos así que listo por este año 2019 gracias a todos muchachos que hola masters pues como están espero que les haya gustado mucho el video fue realmente una semana bastante complicada porque nos tuvimos que apurar muchísimo para poder entregar todos los trabajos llegamos al final al final de este video al final del año muchachos entregamos todo se quedó completamente vacío el taller y ahora si pues adiós taller muchachos porque nos vamos de vacaciones una semanita bastante bastante merecida después de pues todo el año ustedes lo vieron estar en friega creo que es merecido nos vamos semana y cachito regresamos el 2 que es jueves así que pues por estos días vamos a estar un poco desconectados muchachos de todo esto pues nada agradecerles por un gran gran año un año bastante productivo de mucho trabajo de muchas situaciones que nos encontramos de muchos retos un año complicado pero padre vale no significa que el complicado sea que esté mal un año complicado porque si tuvimos algunos retos un poquito más difíciles que otros pero afortunadamente pues salimos bien librados nos fue bastante bien agradecerles a cada uno de ustedes que ven los videos que que no se los pierde o que de repente pues se acuerdan de uno y ven ahí el videíto todos aquellos que comentan que ya hay muchos que conozco no físicamente pero vaya los conozco ya por el nombre de usuario y es gratificante ver que video con video pues ahí están a toda esa gente también que pues no le da like que no comenta pero que ahí está yo sé que hay muchos que no se acercan tanto pero que ahí están muchachos participando viéndonos pues nada deseándoles una feliz navidad muchachos una excelente cena de nochebuena con toda su familia que la pasen súper bien les mando un fuerte abrazo a ustedes y a cada uno de sus familiares y amigos que están ahí presentes con ustedes si tienen vacaciones disfrútenlas olvídense de todo yo como le digo a mis trabajadores son vacaciones cabrones olvídense de todo y pues para regresar con pila recargada y volver a darle a esto que es nuestra vida es el taller aquí vivimos realmente aquí la pasamos prácticamente todo el día y es gratificante ver como Servicio Luna pues va creciendo van llegando nuevos clientes y esos clientes luego tal vez ya no vengan pero nos recomiendan y se va haciendo el más grande y es muy eso conocerlos a todos los que son suscriptores y han venido al taller a confiar en nosotros les agradezco muchísimo he hecho muy buenos amigos gracias a este canal también y nada pues desearles también un feliz año espero que este 2019 haya sido muy bueno en cuestión de salud creo que es lo primordial en cuestión de dinero también y vaya que he sido muy productivo muy gratificante les deseo a todos pues que el próximo año 2020 sea un año increíble que sea un año de retos que sea un año de aprendizaje que sea un año de crecimiento tanto personal como profesional para todos ustedes muchachos los que tienen taller saben de lo que hablo saben de lo complejo que es este trabajo pero también de lo bonito que es y a los que nos siguen porque les gusta pues ver el proceso de de la hojalatería de la pintura del detallado automotriz quiere aprender este oficio o simplemente le gustan los carros o que los empezó a ver porque necesitaba componer su coche y se empezó a interesar pues a todos a todos realmente les deseo un excelente año que viene y pues nada les mando un fuerte abrazo muchachos ya les estaré ahí subiendo unos videitos de nuestras vacaciones porque no todo es trabajo ya saben muchachos así que pues ya me voy a callar les mando un fuerte abrazo los quiero mucho de corazón su amigo Richie Luna de Servicio Luna y nos vemos el próximo año hasta la próxima amigos Dios los bendiga